Dos, arriba de los pies Jack es de trastor Contra Kevin Juan Jack adelanta un poco Kevin controla No, no vale insultarse Ocupirse sin insultarse o no O sea, atención porque Kevin se lo habla No Kevin, recto, recto Recto que lo vale Kevin, saco Recto, correcto, recto, recto Cuidado